En los últimos meses, en particular, hemos tenido un incremento de las acciones delictivas y los atentados o las amenazas contra trabajadores municipales, particularmente en el turno de la noche, en horas de la madrugada. Esto motivó que se creara una comisión en el marco de los comités de seguridad sectorial, tal cual establece el convenio colectivo, en el cual seguramente algunos circuitos van a cambiar de turno, van a pasar en algunos barrios donde tenemos más complicaciones, van a pasar a ser atendidos en la mañana o en horas de la tarde, es decir, durante el día, y otros van a pasar a ser atendidos en la noche. Se está trabajando en la posibilidad, más allá de que todos los camiones tienen radios para comunicarse y GPS, se está trabajando o estudiando la posibilidad de incorporar algún mecanismo de celular para poder mandar mensaje en el caso de que hubiera una situación de estas, porque es realmente preocupante.